¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de corte y habaneras. Hoy quería hablar un poco de la orientación de las muñecas al final de la subida. Es un tema recurrente en mis vídeos aquí en YouTube, la importancia de la orientación de las muñecas a largo del sueg y sobre todo como punto de referencia al final de la subida. He hablado muchas veces en otros vídeos de la importancia de la orientación de la muñeca izquierda. Lo que quiero ver con la gran mayoría de los alumnos es una muñeca izquierda bien recta. Cuando digo recta, ¿qué quiero decir? Pues el torso de la mano más bien alineado, sin arrugas, sin un ángulo entre el torso de la mano y el antebrazo de la muñeca. Y eso es lo que, como sabéis, está ayudando a evitar que la cara del palo esté excesivamente abierta en este punto crítico del movimiento aquí al final de la subida. El otro día, hablando con un alumno, me sugerió que, por ejemplo, para él era más fácil pensar un poco en la orientación de la mano derecha. Y eso me hizo pensar en un artículo que leí hace tiempo sobre la idea de tener como la bandeja del camarero aguantada en la mano derecha al final de la subida. Y veréis que hay un ángulo bastante importante entre el torso de la mano derecha y el antebrazo, aquí al final de la subida. Y eso es suficiente como para aguantar la bandeja en la mano sin que se caigan las bebidas. Entonces, eso es lo que me gustaría que estuvierais pensando un poco. ¿Cómo tango a la muñeca? Podéis pensar tanto en la muñeca izquierda como en la muñeca derecha, pero la noción es muñeca izquierda recta, por no decir legeramente arqueada, y la muñeca derecha con cierto ángulo, cierto ángulo aquí, quizás un ángulo de 60, 60, 70, 70 grados ahí en la muñeca derecha, lo suficiente como para aguantar la bandeja sin que se caigan las bebidas. ¿Por qué recomiendo esto? Como he comentado antes, ayuda a no tener la cara del palo tan abierta al final de la subida. Eso es muy importante para alumnos que sufren de curvas excesivamente de izquierda a derecha, típico slice, jugador de slice. Una de las razones por hacer ese slice es precisamente por tener la cara del palo excesivamente abierta. Y estas recomendaciones ayudarán a evitar que esté tan abierta la cara del palo y con toda probabilidad ayuda a conseguir que la cara del palo esté más cerrada en el momento de impacto y así evitas hacer ese slice. Entonces, muñeca izquierda bien recta, por no decir legeramente arqueada, y pensad un poco en la bandeja que estáis aguantando aquí en la mano derecha, así os va mejor pensar en esta mano. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco os dejo con vosotros. Adiós.